Que la anestesia esté permeable y que el glicer esté contra hueso. ¿Estamos? Bien. Vamos a dentarios posteriores. Así no, así no. Señorita Natuñón, la solicitan en ciruía. Señorita Natuñón, la solicitan en ciruía. Exacto. Exacto. Bisel contra hueso. Eso es. Tú puedes mirar la mano, ¿sí? Pero tú no coloques la mano con respecto al bisel, no. No, no, no. El bisel lo mueves y tú mueves la mano. Vamos. Ok. Describa la técnica. Bueno, penetramos la aguja. Al nivel de la segunda volante superior. Ajá. 45 grados. Con respecto al plano aportado. Ajá. El fondo del vestíbulo buscando la tubericidad de la movilidad. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Entra? 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 Claro, muy bien. Ante lo que escribió. Pero ahora, de afuera hacia adentro. Muy bien. Entra. Eso. Entra, entra. Así, mire. Ahí. ¿Aspiración previo? Claro. ¿Aspiración? ¿Aspiración previo? ¿Ah? Sin moverse. Deposite. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Están viendo? Sí. ¿Están viendo la técnica? ¿Están viendo? Sí. ¿Están viendo la técnica? Sí. ¿Están viendo ahí? Es adentario positivo. Un poquito más de anestesia. Un poquito más de anestesia. Un poquito más. Listo. Ahí está bien. Salga con cuidado. La aguja. Al. ¿Están viendo? ¿Están viendo la técnica? Gracias.